¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la handilua, la handilua Ya se rompió, ya se rompió ¿Pero qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la handilua, la handilua Ya se rompió, ya se rompió Tú un balón, con cariño Rompelo, si se rompe se compone Ay handilua, no, no Si se rompe se compone Pero, pero rompelo Si se rompe se compone Si se rompe, digo yo Si se rompe se compone Yo tengo mi handilua Sí, señor Parqueadita aquí en la acera ¿Cómo no? Yo tengo mi handilua Sí, señor Parqueadita aquí en la acera ¿Cómo no? Así le dice el jamaiquino Sí, señor A la máquina concretera Ay rompelo Si se rompe se compone Pero jamaiquino por Dios Si se rompe se compone Rompe, rompe, rompelo Si se rompe se compone Si se rompe, digo yo Si se rompe se compone ¡Gosa! 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 Dilo Dilo Que el jamaiquino tiene su handilua Y que nadie se lo suja No, no Que no le gusta A jamaiquino No, 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 no No, 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 no Dilo ¡Rico! Dilo 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 ¡Ay, chico! Rompelo Si se rompe se compone Rompelo Si se rompe se compone El jamaiquino dice Si se rompe se compone Y eso digo también yo Si se rompe se compone